Música Bueno, a continuación de Con Punto y Coma vamos a recibir al doctor Pedro Ledesma Rivera, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en la provincia de Santo Domingo, en la circuncrición 6, concretamente de Santo Domingo Norte. Bienvenido al programa, doctor. ¿Cómo se siente? Agradecido por la invitación, tanto en este importante medio de Sumundo TV y las distintas plataformas, pero este importantísimo programa que es una reliquia ya, realmente punto y coma. 24 años que no es paja de coco, como se dice en Buenos Aires. Antes decía que 20 años no eran nada, pero 24 va empezando ya. Además, el que crea que 20 años no es nada, usted que es abogado, lo sabe. Colóquese detrás de las rejas. Pasan y pesan. Doctor, ¿cómo está el ambiente político electoral? Se ha perdido un poco el entusiasmo, por un lado. Por otro lado, veo que hay un exceso también de triunfalismo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente, pasada lo que fueron las elecciones de febrero, la Alianza Rescate RD, como todos han visto, ha estado trabajando en la estrategia a llevar a lo que serían las elecciones presidenciales y legislativas del 19 de mayo. Como usted sabe, y todo el público que nos sigue, vemos que el lunes santo, iniciando la Semana Santa, hubo una gran reunión donde los principales líderes que conforman esta alianza, el Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es el coordinador de la misma, por el parte de Fuerza del Pueblo, el expresidente Leónel Fernández, que es su candidato presidencial. El compañero Miguel, cabe destacar también que es candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Cabe destacar que también estaba, hacía presencia el presidente de esa organización, Danilo Medina, el cual se confundieron en un abrazo y hubo presencia, ya que los extractores de esta alianza decían que esto es una alianza que realmente no tenía ningún sentido porque no se veían unidos o no hacían presencia en un mismo escenario, Danilo Medina y Leónel Fernández. Y vemos que pasada esta actividad, utilizaron su avasallante plataforma de medios para decir que ya es muy tarde y demás, cosa que realmente no es porque se está trabajando estratégicamente rumbo a los próximos comicios. Hay quienes temen, o por lo menos hacen la observación de manera muy acentuada, en torno a que febrero podría repetirse en mayo. ¿Usted qué considera realmente como candidato a diputado del PRD? Bueno, no necesariamente, déjeme explicarle. ¿Qué hacer para que entonces no sea así? No, porque hay que recordar algo. A ver. En muchas entrevistas que tuve también anteriormente a febrero decía, las elecciones de febrero no necesariamente determinan obligatoriamente lo que va a suceder en mayo. ¿Por qué? Porque esa da la razón que el partido que tenga la capacidad de movilizar la mayor cantidad de simpatizantes, viendo que son unas elecciones sui generis en el sentido de que, de que este es un pueblo presidencialista. Aquí se mueve más la población a votar en lo presidencial que en la parte local de los municipios para elegir las alcaldías. ¿Qué pasó en esto también? Que tenemos que ponerle una adición. Y no quiero que se vea, ya viene el edesma con la misma cantaleta de que del compra de cedro y demás. Señores, vámonos a algo práctico. Pero hubo delitos electorales, innegablemente, ¿no? La OEA lo mencionó, la delegación cambia la OEA acá. Pero vamos a mencionar algo. ¿Cómo es posible que el dinero que se le debe entregar a los partidos se le entrega el viernes, de jueves a viernes, previo a las elecciones que son el domingo, y usted tiene que desglosar y enviar todo ese en cheques, en dinero, demás, a los distintos municipios para que cada quien realmente arme su estructura de trabajo para movilizar su gente? ¿Realmente no hubo tiempo, doctor? No hubo tiempo y no hubo forma de cambiar eficientemente ese dinero. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Norte, la dirigencia se pasó el sábado entero buscando un banco de reservas que tuviera la capacidad de cambiar el dinero, porque hasta el dinero del banco de reservas lo recogieron. Bueno, fue una trama tan montada, hasta con tanta perversidad, para marcar una especie de percepción de que son imbatibles hacia mayo. Porque lo que estamos viendo es una percepción que se ha querido llevar desde el oficialismo que son imbatibles, que no pueden ser derrotados y que realmente se está buscando un 60, un 70%, algo que es totalmente ilógico. Porque cuando usted tiene alto costo de la vida, inseguridad ciudadana, las personas cada día han mermado su capacidad de ingreso, pero también su capacidad de adquisición de bienes y servicios, pero también de la canasta básica, pero también temas de corrupción. Porque se quieren vender como la diferencia, y no son diferentes a los partidos como están ellos criticando a la oposición. Doctor Pedro Ledesma Rivera, candidato a diputado circuncrición número 6, ¿verdad? Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo. Así es. Dígame con sinceridad, con transparencia, ¿realmente usted cree en el 70% o en el 65, 60% de Luis Abinader? O ese es un decir? A veces creo que va a llegar a un 90, repentinamente. Porque con luego que dicen un 70, un 80, un 90, yo creo que... No se le puede bajar algo a eso, doctor. Yo creo que dentro de la megalomanía del presidente Luis Abinader, que todavía se siente resentido de la derrota que tuvo en el 2016, con un 62% que en ese momento el Partido de la Liberación Dominicana y el expresidente Danilo Medina alcanzaron, quizás quiere vender esa percepción de tratar de llevar una famosa victoria, que no es tan tal. Es una mancha indeleble que él tiene, entonces, en ese sentido. Me parece que es algo en el ego del presidente que está eso ahí. Porque mire, cuando comparamos el Salvador, que el Salvador puede decir que tiene un presidente, que ha roto parámetros, pero que ha resuelto problemas esenciales de interés nacional para el salvadoreño como tema de seguridad ciudadana, que es el caso del presidente Nayib Bukele. Y vemos que fue uno de los presidentes que ha roto parámetros. Vamos a Rusia, vemos cómo... Pero oiga lo siguiente, vamos a Rusia y vemos cómo Putin gana con un 87%. ¿Pero qué tiene importante estas dos elecciones? ¿Cuál fue la tasa de votación que llevaron cada uno? Se movió un pueblo a votar en El Salvador y se movió un pueblo a votar en Rusia. ¿Usted me va a decir a mí que hay un 70% de aceptación o que va a ganar con un 70%? ¿Con cuántos electores van a ir a votar? Vamos a suponer que voten 5 millones. ¿El presidente va a sacar por encima los 3 millones de votos? Es algo matemáticamente que no dan los números. Aquí todo lo que pinta es que hay una segunda vuelta. Por distintas razones. Ustedes se montan en el transporte público, el pueblo está molesto. El pueblo está desencantado. No es el famoso cambio que se le vendió. Hay carestía de vida, hay realmente inseguridad, pero sobre todo cuando usted analiza, usted tiene tres fuerzas. Usted la puede clasificar con el porcentaje que usted entienda, del PLD, PRD, fuerza del pueblo. Pero también usted tiene un cobrador que está por ahí dando carpetas. Usted tiene un Carlos Peña que está ahí dando carpetas. Usted tiene una Virginia Antárez que está ahí dando carpetas. Usted tiene un apellido Severino, María Teresa. Es decir, que usted no puede descalificar a los otros candidatos presidenciales que están corriendo. Es decir, cuando usted observa la cantidad de votos que conlleva la oposición, porque la oposición no es solamente Rescate Redes. Rescate Redes es una parte, un fragmento de la oposición. Pero de la oposición también están otros partidos que realmente hay que tomarlo en cuenta en este proceso. Y por eso matemáticamente no puede haber una primera vuelta. Entonces, doctor Redesma Rivera, hablar de un 70% para la reelección es como subestimar, si así se quiere, la capacidad de razonamiento y de criticidad del pueblo dominicano. Lo que sucede... Porque, o es que somos masoquistas los dominicanos. No, no considero. Yo creo que el pueblo en su momento puede equivocarse como nos podemos equivocar usted y yo, que somos parte... Pero se equivoco una vez, dos veces, pero de ahí en adelante. No, es que oiga lo siguiente. Se está tratando de crear una percepción. Hay varios libros interesantes, como está Comunicación y Poder del doctor Manuel Castel, sociólogo español interesantísimo, que habla de esto, de cómo a través de los medios de comunicación usted genera en la opinión pública una percepción. Se ha querido crear... Se ha querido crear... Que no necesariamente, cuando hablamos de percepción, estamos hablando de realidad. Exactamente. Es que no hay una realidad de un 70%. Aquí se ha rumorado bastante, ha corrido en esta semana, que hay una encuesta que no se ha querido desde el Palacio que salga, que el presidente ronda entre un 47 y un 48% y lo peor de todo, bajando, o lo mejor de todo, para el pueblo dominicano, y bajando. Porque es que cuando usted... Y quizá por eso, perdóneme que le interrumpa, Adrede, doctor Pedro Edema Rivera, quizá por eso, entonces es explicable el hecho de tantas compras y de corromper políticos, ¿verdad?, de la otra acera del frente por parte de los oposiciones, de los relacionistas. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y hay cámaras para tanta gente? ¿Por qué ellos no han podido ni siquiera cumplir con su propio partido y su propia militancia? ¿Podrán cumplir con estos 22 partidos que agrupa su alianza que tienen ellos, más todos los que están yendo para allá? Si quieren formar parte de un supuesto gobierno de continuidad del PRM a partir del 2024. Entonces, hay compañeros que quizá no han resistido, otros quizá por asuntos personales, porque no quiero caer en la diatriba de decir que todo el que se va es porque fue comprado, no quiero caer en eso. Puede ser que haya una razón política o una incomodidad, y quizá decidió dar un paso, X, y hay que respetarlo. Otro quizá por asunto de no resistir, cualquier tipo de oferta, tentación, pero no quiero decir que todo lo que se ha ido ha sido comprado por el gobierno, pero también no todo se ha ido por ahí. A propósito, doctor, sin ánimo de conducirlo al personalismo, no es necesario hablar de individualidades en términos que termine todo esto hiriente. Pero usted que conoce muy bien la realidad de Santo Domingo Norte, y donde hubo una figura que aspiró al alcalde, fue derrotado, según él lo reconoció públicamente, por el poder del Estado y por el narco. Oiga lo que yo estoy diciendo, doctor Ledesma Rivera. Ese señor, digo, me derrotó narco y gobierno. Narco y gobierno. Cuando hablaba de gobierno, estaba hablando de Luis Abinader, del gobierno de Luis Abinader. El narco, no sé qué nombre ponerle, pero eso también es parte de la realidad lamentable de República Dominicana del presente. ¿Cómo podría repercutir en los resultados electorales, esos resultados que vienen en mayo, la decisión de ese caballero, allá en su demarcación? Bueno. Usted que conoce el ambiente, ¿no? Usted que sabe, como se dice, allá en mi campo, de mondongo, desenreden mis atripas. Bueno, es un mondongo bien enredado. Sí. Es bueno decir, no sé a qué se refirió él. Él sabrá a qué se refería cuando decía, narco y gobierno me derrotaron. Llama la atención que si narco y gobierno lo derrotan, y sabemos a quiénes haces alusión, o por lo menos imaginamos a quiénes haces alusión, termine yendo a un lugar que supuestamente el narco y gobierno lo derrotó. Yo entiendo que ese compañero, y digo compañero porque formó parte de esa alianza, se le respeta la decisión que haya tomado. No voy a decir que haya sido por un asunto pecuniario. No voy a decir que haya sido por un asunto de que le ofrecieron, o como un asunto que pudiera haberse envuelto en un problema, y fue la forma, no, 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 nada de eso. Ahora, yo tampoco voy a decir que como él dijo, o se rumora que él dijo, que de la alianza Rescate RD se le falló. En el caso del PRD puedo decir que a mano pelada, los compañeros regidores dieron el todo por el todo, y los dirigentes municipales, esa presidencia municipal del PRD dentro del municipio de Santo Domingo Norte, se entregaron a trabajar respetando la alianza, lo que se hizo, lo que Miguel nos mandó. Aquí hay que cumplir con la alianza, e inclusive nosotros teníamos nuestro candidato a la alcaldía, que es el compañero José Luis Canela, e inclusive yo mismo personalmente le pedí al compañero Miguel Vargas, no sacrifiquemos al compañero José Luis Canela, vamos a jugárnosla, porque aquí hay un mundongo bien enredado, así como usted dice, porque había un problema entre peledeístas inicialmente y fuerza pueblista, y entendíamos que José Luis Canela pudiera ser una opción de entendimiento y equilibrio. Ahora sí puedo decir que Carlos Guzmán forzó al presidente de su partido y candidato presidencial para que exigiera esa plaza, para que entrara dentro de la alianza Rescate de Redes, y Miguel Vargas puso por encima de los intereses del partido, los intereses de la alianza, para que la alianza se mantuviera bien, y sacrificó al compañero José Luis Canela, que el mismo compañero accedió a que se terminara de concretar la alianza, es decir, no considero de que nosotros como alianza, y mucho menos su propio partido, que los reclamó y pidió esa plaza para él. Se le falló. Ahora se les respeta la decisión que haya tomado. Doctor Pedro Ledesma Rivera, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en la provincia de Santo Domingo, específicamente la circuncrición 6 de Santo Domingo Norte. Mire, no quiero excederme, quiero ser lo más justo, prudente posible. Usted es un político joven, talentoso, gracias, muy acucioso en materia de ciencias sociales, no solamente en derecho, me consta. Gracias. Y lo veo muy prudente, lo felicito, porque eso no es muy abundante en el ejercicio político dominicano del presente. Ahora bien, doctor, ayúdeme, no sé si es que las neuronas mías se están cosificando, por una razón de edad, es natural, pero explíqueme, ¿cómo es que funciona la lógica y la racionalidad de muchos políticos dominicanos? Y también la aplicación de normas y principios en algunas organizaciones políticas. ¿Cómo así, cómo así, don Trifoli? Todo esto me viene a propósito de que, mire, hablábamos de uno que decía que el poder del Estado y el narco realmente lo venció, pero va y se abraza con ese Estado y se abraza aparentemente con los mismos narcotraficantes. No me extrañaría si se abraza. Pero hay otro que dijo, en términos personales, no políticos, que el presidente era realmente un promotor de la promoción y de la delincuencia, si se quiere, llevando su dinero, evadiendo impuestos, llevándolo a depositar en paraísos fiscales. Y hoy es candidato a senador. ¿Quién entiende ese amor? Explíquemelo, porque realmente yo soy un tarado en esa materia. O demasiado irónico, ¿verdad? Y problematizador, dígame. Bueno, a veces hay que tener la prudencia cuando uno está frente a una cámara y especialmente a un... Yo me estoy tornando insidioso, doctor. No, 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 no. Y créanme que a veces hay muchas cosas que me llegan a la cabeza, pero trato de mantener el filtro. Yo quisiera ser tan equilibrado como usted es. No, trato. Hago el esfuerzo, porque es que vean lo que sucede. Hoy en día yo le tengo miedo a esos medios, a esas plataformas, que todo queda. Pero es el que está promoviendo también, que dice que hace falta un senador honesto y eficiente. Entonces, ¿qué le está diciendo a la compañera que tiene en el Senado? A Farideh. Que ni fue honesta. Yo como que realmente, como la canción aquella, ahora estoy confundido. Yo considero que el gran pecado de Farideh fue tolerar unas cuantas cosas para proteger su partido. Y en parte ser responsable. Ese fue el gran problema. Porque yo no creo... Mira, yo le creo mucha capacidad a ella. Claro, talento. Mucha honestidad y talento de sobra. Y desde su partido se le pagó de una manera... Creo que quizás es porque pudiera ser ella una figura presidencial en el futuro y quizás le cortaron las alas temprano. Puede ser que sucedió eso. Pero yo sí digo... Mire, por ejemplo, como ese caso que usted mencionaba de narco y gobierno. La actual... Bueno, la actual diputada, alcaldesa próxima a partir del 24 de abril de Santo Domingo Norte, la licenciada Bete Jerónimo, le dejó caer de Tremenda Pedra, a Calo Guzmán, cuando presenta la famosa carta de renuncia donde dice que tus palabras sean tan dulces para cuando tenga que tragártela, bla, bla, bla. Un tuit que fue... A mí me dio vergüenza. Realmente a mí me dio vergüenza. Y eso yo trato de... No, porque no voy a decir yo soy un ser humano común y corriente y puedo cometer los errores. Pero cuando estoy frente a esa cámara y tengo este micrófono aquí en el pecho, trato de modular que no haya una incongruencia entre el cerebro y lengua. Decía... Decía... Bueno, no recuerdo. Es un... Es una frase hindú que cuando tú controlas tu lengua, tu pene y tu cerebro tú tienes el 98% del pleito ganado. Bueno, el problema es que a Baltasar no lo leen muchos. A Baltasar gracia en el arte de la prudencia. No lo leí mucho algunos políticos. ¿Verdad? Aquello del arte de la prudencia. Doctor Pedro Ledesma Rivera, candidato a diputado por el Partido Revolucionario Dominicano en Santo Domingo Norte sin inscripción número 6. Con su anuencia vamos a tener que hacer una pausa y en breve le prometo de que seguiremos conversando sobre estos y otros temas que resultan del interés ¿Verdad? Del teleauditorio de Compunta y Coma. Sobre todo vamos a conversar de manera muy específica concreta cómo está su candidatura ¿Verdad? de diputado en esa demarcación tan importante ¿Verdad? de la provincia de Santo Domingo. Vamos a hacer una pausa con la anuencia reitero de nuestro invitado y con la colaboración siempre valioso o valiosa de nuestro querido director. Adelante. Continuamos este diálogo interesante con el doctor Pedro Ledesma Rivera candidato a diputado por el partido revolucionario dominicano en la provincia de Santo Domingo concretamente en el municipio de Santo Domingo Norte circuncrición número 6. Doctor ¿Cómo está su posicionamiento sin exageración? ¿Verdad? con esa prudencia y esa sinceridad que le caracteriza al usted conversar dígame. Estamos fajados estamos fajados principalmente porque aquí nadie tiene nada hay que hablar claro digo que aquí nadie tiene nada porque a medida que la población ha ido o ha sido engañada o se siente engañada o se siente defraudada por la clase política cuando usted va a hablar a veces te reciben aquí todos son iguales o esto que el otro algunos no han acertado bien hay una población electoral enigmática o sea que dice bueno ¿cómo es el asunto? porque lo que sucedió que yo no fui y me están tratando de hacer compromisario pero y lo que viene ¿qué es lo que yo tengo que hacer? mire que sucede no sé si usted me entiende ¿verdad que sí? lamentablemente Santo Domingo Norte en su mayoría está compuesta por personas de escasos recursos hay una clase pensante hay otra clase que lamentablemente aprovecha para desgracia de ellos cada cuatro años ve la política como un negocio del dame lo mío lamentablemente es la realidad lo que han hecho parte de nuestros políticos en crear estas esferas en la parte electoral que el político que me da el sin que el político que me da la canastilla que el político que me da la famosa logística para ir a votar ese es el político bueno y cómo controlar esos delitos electorales como ahora de manera muy original se definen sobre todo con una junta central electoral que luce un tanto a veces complaciente ¿verdad? está muy tímida y muy tímida muy tímida y con una policía electoral que uno no sabe cómo se podría mover otra vez el caso de los delitos electorales porque tengo entendido que tenemos todavía problemas que no hay ni siquiera un procurador fiscal para fines del mismo de los delitos electorales tengo entendido sometieron a dos infelices el proceso anterior Dios quizá habrá sido bajo el criterio de que de establecer dos ejemplos no yo considero que lamentablemente la educación juega un papel importante hasta que no se logre crear y formar porque ha habido una degeneración dentro de la sociedad dominicana y a veces cuando usted va con un discurso muy que se siente muy aéreo cuando usted está hablando realmente de lo que debe de ser el país o lo que aspiramos que debe ser el país a veces no hay lamentablemente esa conexión con otro público que está abajo y que lamentablemente es el mayoritario que espera el dame lo mío doctor perdóneme a veces son muy injustos escúlseme ¿por qué? porque decimos que la sociedad se ha corrompido y no será que el liderazgo político en sentido general uno más otro menos pero yo no yo no digo se han hecho se han hecho protagonistas de corromper a una sociedad por el hecho de ser pobre por el hecho de tener hambre de tener tantas necesidades porque aquí habría que hacer y usted como abogado me va a entender perfectamente habría que pensar habría que pensar ¿quién peca más? ¿el que hace por pecar o el que peca por hacer? usted sabe que en la antigüedad en el coliseo romano se le daba pan y circo al pueblo para mantenerlo totalmente desconectado de los problemas sociales en la realidad no es la diferencia en el día de hoy e inclusive no hemos superado eso no es que la mejor dictadura usted le implanta con un sencillamente reduciéndole la calidad de la educación y teniéndole todas estas diversiones que te distraen porque es que a veces tú crear una población y le costó a Evo Morales de esos indígenas cuando lo formó la mayoría que le enseñó a leer escribirse fue lo que lo sacaron a Evo del poder porque ese es el miedo de muchos políticos no solamente de nuestros políticos de muchos políticos el miedo es que el pueblo piense que razone que sea crítico ya me gustaría que ese pueblo sea el que me castigue el día que me equivoque porque eso es lo que realmente aspiramos a dejar una sociedad realmente conformada por personas con capacidad y pensamiento crítico de decirle desma lamentablemente la atollaste o no realmente cumpliste con todo lo que prometiste o realmente tuviste la oportunidad de ser alguien y fuiste uno más o uno igual pero en definitiva falta autenticidad en el liderazgo político en una gran parte del liderazgo político yo creo que falta más voluntad que otra cosa porque prometen una cosa y salen con otra lo que sucede y se venden como impoluta en un principio pero son capaces de cualquier cosa para saciar su hambre su deseo permanente de mantenerse en el poder yo considero que pudiera decir que estamos en una encrucijada política fuera de cámara yo le decía mire hacer política es demasiado difícil yo he ido con una candidatura fresca una candidatura totalmente nueva una cara fresca llevando propuestas que realmente pueden ser realizables y a veces cuando te dicen solamente abrazos y besos y la grasa entonces la manteca la manteca o el aceite de oliva entonces le hago una pregunta y si yo para ganar porque quiero ganar recibo dinero de donde no tengo que recibir no estoy diciendo dinero sucio o sea se preste a todo porque voy a hacer la siguiente pregunta si ahora mismo cuando terminemos esta entrevista usted me dice a mí me encanta tu perfil cuente con esta inversión de 20 o 25 millones de pesos para que usted gane esa diputación mañana llegamos a esa curul a ocupar en el congreso para representar a Santo Domingo Norte y una ley que perjudica a mis electores que perjudica a Santo Domingo Norte y que perjudica especialmente a mi sector de Guaricano a mis vecinos de Guaricano y usted me dice no que pase esa ley aunque se lo lleve el carajo a ellos como le digo yo que no cuando usted aportó 25 millones de pesos a esa campaña el que paga la música sabe hasta que hora termina la fiesta o debe funcionar la fiesta dicen allí Bukele que el que paga para llegar paga para robar así mismo entonces también eso es lo que nosotros queremos crear conciencia porque no es que tampoco yo vengo ahora con unas elecciones a desconocer la idiosincrasia como está un segmento de la población electoral dominicana porque no estoy diciendo que están todos así pero lo que pasa es que si lo que son mayoría que piensan que realmente le preocupa a este país no se quieren levantar a votar porque entiende que todos los políticos son iguales que todos los políticos son corruptos y ni siquiera se detienen óyeme pero el balbú ese que se arregló la balba ahora esta vez que fue que me está gustando como habla me encanta la formación es un hombre que quizás no va a ir a levantar digo quizás porque solamente se me va a poder evaluar cuando termine la función legislativa va a ser diferente realmente déjame darle un voto de confianza entonces si esa población no se levanta masivamente en Santo Domingo es decir yo quiero que Pedro Ledesma el que está en la casilla blanca en la casilla 4 del PRD votando en la posición número 4 de los diputados del PRD repítame eso en la casilla blanca número 4 que es la única casilla blanca que usted va a ver ahí dentro de todas las boletas y el cuadrante suyo cuál es el número 4 la posición número 4 de esa casilla del partido revolucionario dominicano ahí está Pedro Ledesma si esas personas doctor hay que insistir en que la gente vaya temprano a votar y que vaya masivamente y que se hace importante que vaya masivamente a votar mire si usted entiende que Abinader lo ha hecho bien levántese y vote por Luis Abinader ahora si usted entiende que no lo ha hecho bien ahí está Miguel Vargas al cual nosotros representamos en el partido revolucionario dominicano ahí está Leónel Fernández de la fuerza del pueblo ahí está Abel Martínez del PLD que eso es la alianza rescate RD pero también ahí está otro grupo de personas que están aspirando a nivel presidencial es decir usted tiene totalmente un banquete para usted elegir usted tiene un buffet usted se sirve de lo que hay ahí pero levántese y vote porque a los que están le conviene la abstención porque si aquí ahora votan solamente dos millones y medio de personas sencillamente dos millones y medio de personas solamente que voten y ellos sacan el millón setecientos mil y pico ya ellos tienen por encima el cincuenta más uno así es realmente doctor mire yo quisiera que cerráramos esta conversación temporalmente porque después tendremos que repetir otro diálogo tan interesante como el que acabamos prácticamente de de protagonizar en este programa mire yo quisiera que de manera muy breve porque quedan apenas en algunos segundos que implicaría que este pueblo se equivoque y escoja esta propuesta reeleccionista que piensa que tiene proyectado conforme su comportamiento a vacunar todo aprovecharse de todos los espacios que va a pasar con la institucionalidad de la democracia en la república dominicana donde va a haber el contrapeso podríamos hablar a partir de entonces de verdaderamente que este es un país democrático mire lo importante fuera que si el pueblo decidiera que mayoritariamente un partido que haya gobernado realmente para que el pueblo se desarrolle para que haya bienestar nacional para que haya calidad de vida y gobierna mayoritariamente que gobierne pero un presidente que dijo primeramente que nunca veía la reelección porque era parte de corrupción modifica su partido y modifica realmente para poder aspirar a un proceso de reeleccionista pero un presidente que realmente eso era con la guitarra luego cuando vino el violín la cosa fue diferente pero que va a los organismos internacionales dice una cosa con el tema haitiano y en la república dominicana se pasa a otro es verdad que no tenemos una ley de refugiados pero el haitiano aquí está como un refugiado tiene salud tiene educación anda un video rodando no sé si la autoría realmente es verdadero que en el olé de la 17 del kilómetro 17 de la duarte supuestamente se encontraron con tarjeta de superate haciendo compras unos nacionales no sé hasta dónde la autenticidad de eso pero cuando usted revisa toda esta protección que se le da como usted automáticamente con una investigación abierta dice que la dirección general de migración acepta que violó a una niña algún oficial de ellos sin la investigación concluir y usted está disculpándose dónde está la disculpa y la aseveración para el familiar de Soto Jiménez dónde está la disculpa y la aseveración para cielo dónde está la disculpa y la aseveración para la señora que en octubre del año pasado su marido fue descuartizado y ella violada por ocho haitianos frente a sus hijos pero también la calidad de vida del dominicano que se ha ido deteriorando pero no solamente eso si no estamos hablando de un gobierno que dice una cosa hace otra pero sobre todo tiene persona de cuestionamiento moral en el congreso y dentro de su partido lo más breve posible doctor Pedro Ledesma Rivera candidato a diputado por el PRD en su condición de abogado es prudente que un ejecutivo de una nación por populismo y en ánimo de congraciarse verdad con ciertos sectores que a veces no piensa como debe pensar diste sentencia a un acusado a un presunto acusado o autor de un hecho realmente alarmante en la sociedad dominicana esa es una función de los jueces de los magistrados es que se supone que constitucionalmente hay una división de poderes como establece el espíritu de las leyes de Montesquieu que hay un poder usted lo ha dicho se supone hay un poder legislativo y hay un poder judicial pero no se vaya lejos aquí vemos un anuncio donde sale de frente con ese innombrable con Guillermo Moreno Guillermo se supone que el legislador o el que aspira al legislador debe correr independiente porque ningún presidente no lo digo de hoy lo digo también de ayer porque criticaron mi congreso cuando Daniel dijo mi congreso quien tiene que hablar del peso de la ley el ejecutivo de la nación o los representativos de la justicia debe de ver el poder judicial el poder judicial pero que sucede el presidente de la república debe ser respetuoso de todos los poderes porque para eso se hizo esa separación para real hacer contrapeso que al antiguo régimen que existía antes que el rey era ley batuta y constitución hacía las leyes aplicaba la justicia pero también aplicaba el ejecutivo lo de la justicia independiente un sofismo o una realidad en donde en Salvador no aquí en República Dominicana aquí en República Dominicana justicia independiente un cuento de hadas pero que nosotros vemos lo siguiente donde están los que no estoy diciendo que no haya habido corrupción en el pasado pero la corrupción no se detuvo en el 2012 hubo comenzó en el 2012 si aquí se quiere realmente es decir que no es exclusiva de un partido no aquí se ha hecho para desintegrar un partido político para mermar la figura de un presidente que no estoy diciendo que sean inocentes o sean culpables todos los parámetros judiciales establecen que todo el mundo es inocente que te demuestre lo contrario entonces está utilizado para usted realmente como mancuerna para debilitar la oposición ok en mayo marcar la casilla en la casilla 4 del partido revolucionario dominicano votar Miguel Vargas como presidente Cristina Lizardo como senadora y en la boleta que tiene que ver de los diputados por Pedro Ledesma votando en el número 4 de la casilla 4 doctor Pedro Ledesma Rivera muchísimas gracias por este conversatorio tan interesante como siempre verdad señores misión cumplida por el momento como siempre pórtense bien cuídense mucho traten de ser felices recuerden que en República Dominicana a pesar de los pesares se puede nos encontramos en una próxima si Dios quiere y de seguro Papa Dios y el señor director de este programa van a querer van a querer de este programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.